Hoy recordamos a Manuel Belgrano, su vida fue un canto a la bondad y a la entrega, a la libertad, a la gratitud, a la inteligencia, a la honradez. Es necesario recordar que fue el primer promotor de la educación pública y gratuita, y el primero en hablar del rol social de la mujer. Manuel Belgrano decía, fundar escuelas es sembrar en las almas, y para nuestra asociación Sembrando Sueños en la Bahía, que promovemos la lectura, leer en voz alta es sembrar palabras en el alma desde la edad de la infancia. Belgrano, a pesar de ser un hombre de leyes, un intelectual, aceptó cumplir una misión para la que tal vez no se sentía preparado, y luchar en beneficio de la patria. Creó nuestra bandera, y hoy sus colores nos hablan de historias, historias de pantallas ganadas y otras perdidas. Historias de abuelos, inmigrantes y de jóvenes que se marchan, historias de personajes anónimos que día a día liberan una difícil batalla, en su lugar de trabajo, en su hogar, a soñar de un futuro nuevo. Y hoy, a tantos años de su creación, imaginemos un abrazo entre nosotros, envuelto en nuestra bandera. Así lo hubiera soñado Belgrano. ¡Gracias!